Regresamos con más del día y así como dijo mi compañera Edith, antes de la pausa tenemos ahora una conversación sobre titulación en el Estado. Y para eso tenemos al señor Mérido Torres, el exdirector ejecutivo de titulación de terrenos del Estado. Un tema bastante importante para muchos de nosotros aquí en el país y muchas gracias de nuevo a usted por estar aquí en el día. Gracias a ustedes por permitirme informarle al país de las cosas que hemos estado haciendo de titulación. Pero quiero aprovechar un día como hoy, 8 de marzo, felicitar a la mujer a nivel del mundo, de manera especial a Dike, en Garana, este sé, a mi esposa, a mis hijas. Yo tengo cinco hijos y de ellos cuatro mujeres. Ah, son gobernados. Yo soy un gobernado. Esa es la realidad. Entonces hoy es un día muy especial por los avances que han logrado las mujeres. ¿Usted, señor Mérido, que participa en estas jornadas de titulación, a propósito de lo que menciona a las mujeres, ¿ve una, tienen ustedes una cantidad de mujeres que tienen acceso a su título o que van a buscar su título? ¿Cómo funciona? Mira, las últimas estadísticas que le presenté al Ministerio de las Mujeres, más del 50% de las mujeres dominicanas recibe su certificado de título en todas las actividades que nosotros desarrollamos a nivel del país. Como novedad, el Presidente de la República, una vez llegamos al poder, nos estableció claramente que cuando se trate de un proyecto de titulación, estamos obligados, en caso de que exista una relación que no sea producto de un matrimonio, de emitir dos certificados de título. Uno a nombre del hombre, con la misma parcela y la misma descripción, y otro a nombre de la mujer, para así evitar de que el hombre decida sobre la propiedad sin que la mujer pueda autorizarlo. Esa es una de las decisiones más importantes que ha tomado el Presidente de la República. O sea, dos títulos. Se emite. ¿Y no se presta esto para algún truco de cámara? No, no. Uno no puede vender sin el otro. ¿O lleva la firma de ambos? Lleva la firma de ambos. Lo que pasa es que para vender esa porción de terreno en el porvenir, el hombre tomaba siempre la decisión de decir, yo soy el que mando aquí y firmaba él solo. Ya cuando tú buscas la certificación ante el registro de títulos, se establece que hay dos emisiones, una a nombre de la mujer y otra a nombre del hombre. En el caso de que son casados, pues se emite el certificado de título a nombre de los dos. Ah, bueno, eso sí. Cuando son casados. Mérido, Director Ejecutivo de Titulación de Terrenos del Estado. El Presidente Abinader ha dicho que procura o que se ha puesto como meta duplicar la cantidad de títulos entregados a los dos. Sí, lo que pasa es que cuando llegamos... ¿Cuál es la meta? ¿Qué significa duplicarlo? Sí, llegamos al poder. Llegó el Presidente Luis Abinader y me preguntó, ¿qué tenemos que hacer para tener un proyecto de titulación más fuerte con capacidad de dar respuesta a la sociedad dominicana? Y nosotros nos dimos cuenta que la comisión de titulación existente en ese momento, que está conformada, dirigida por el Ministro de la Presidencia y a su vez por varias instituciones del Estado, como el IAD, Bienes Nacionales, el CEA, lo que hoy es el Ministerio de la Vivienda, Agricultura, durante su creación, en los primeros ocho años de creación, solamente se habían entregado 41,185 certificados de títulos en ocho años. ¿Cuántos? 41,185. Entonces el Presidente Abinader me dice, ¿qué tenemos que hacer? Ahí yo le decía que no teníamos independencia administrativa ni presupuestaria y emite el decreto 35-21. Es lo que nos da la oportunidad de nosotros crecer en términos de más recursos humanos, de más recursos económicos y eso ha provocado la revolución de titulación. Por eso es que tan solo en apenas dos años y seis meses ya nosotros hemos entregado en todo el territorio nacional más de 50.000 certificados de títulos y hemos impactado 28 provincias del país. Y hemos medido a la fecha más de 150.000 porciones de terreno, casas, solares y viviendas. Y es una proyección que tiene el gobierno al término de este periodo de entrega de más de 200.000 certificados de títulos. Ha habido históricamente un problema serio con la titulación. La gente llegaba a un... bueno, llegaron los españoles aquí y dijeron esta tierra es mía y se la repartieron. No hay tantos indios y tal. Ha habido... históricamente ha habido ese problema. ¿Qué tanto terreno del Estado aún está, digamos que así, sin titulación, ocupado por gente por particular? Mira, cuando el presidente llega al poder realmente nos hace la misma pregunta que usted nos está haciendo. Teníamos una proyección de 400.000 dominicanos que estaban ocupando viviendas, solares, parcelas del Estado dominicano. Pero ninguna de las instituciones del Estado tenía la información precisa de la cantidad de terreno que estaba a su nombre y la cantidad de personas que lo estaba ocupando. Lo que implica que al día de hoy nosotros estamos haciendo los levantamientos parcelas. Todavía, porque eso lo empezaron los... bueno, creo que lo empezó Colón, pero los norteamericanos, en el 24 se habla del catastro, se habla del... Sí, pero ninguna institución del Estado... No llegó a medirse todo. Tenía la información. Habían medidas que se habían hecho en diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, te voy a poner bienes nacionales. Bienes nacionales nosotros encontramos que se habían construido cerca de 25.000 unidades multifamiliares que no se habían titulado. En el Ministerio de la Vivienda, hoy, lo que era el INVI, estábamos hablando de 60.000 viviendas que no se habían titulado. Nosotros hemos titulado... la gran mayoría de titulación que hemos hecho en todo el territorio nacional ha sido del Instituto Agrario Dominicano, de los asentamientos parcelarios que se habían hecho, y todavía hay en todo el territorio nacional muchísimos campesinos que estamos en los procesos de la titulación de su parcela. En el CEA, que todos sabemos que es un elefante blanco, que realmente ahí se vendió hasta 3, 4, 5, 6, 7 veces una sola porción de terreno, eso ha implicado una situación de desorden tal que este gobierno ha enfrentado y estamos en el proceso de organización todavía. Señor Mérido, ahora que usted menciona, y que mi compañero Germán le hizo la pregunta de los terrenos del Estado que carecen de titulación, veía también que el año pasado usted comentaba sobre que el Palacio Nacional no tenía títulos, tampoco el Ministerio de Defensa, el Palacio de la Policía Nacional, el Ejército de la República, el Jardín Botánico, el Zoológico, el Palacio Municipal de Santo Domingo Este, ¿cómo va la titulación de esos...? Ya Palacio tiene su título. Tenemos títulos en esas instituciones que yo menciono. El Palacio Nacional ya tiene... No van a desalojar a vinaderos antes de los títulos. Y al zoológico, los animales de zoológico. El único inquilino que se preocupó en saber si la Casa de Gobierno tenía su certificado de título. Y ciertamente ya el Palacio Nacional hicimos dos procesos, un saneamiento en un lado, e hicimos un deslinde en otro lado y ya tenemos los dos certificados de título y estamos en proceso de refundución para tener un solo certificado de título con relación al Palacio Nacional. Ya se le entregó al Palacio de la Policía también su certificado de título. Ya identificamos y estamos trabajando en los levantamientos del zoológico, del Jardín Botánico, de todo lo que tiene que ver con la propiedad del Estado. Esto es algo increíble. Aquí ningún gobierno se había interesado en poner la Casa en orden. Ha sido el presidente Luis Abinader quien ha tocado ese tema, nos ha llamado, le ha puesto la atención que merece y hoy por hoy ya estamos titulando todas las propiedades del Estado. ¿Y en qué zonas también hay usted, en el tiempo que tiene de gestión, ve más problemas de titulación? Por ejemplo, una provincia en específico que haya menos cantidad de personas con su título de propiedad. Mira, esa pregunta trae como consecuencia señalar lo siguiente. Cuando nace la Comisión de Titulación, solamente trabajaron en más de un 95% lo relativo a los parceleros, a quienes ocupaban porción al Estado. No trabajaron la provincia de Santo Domingo ni el Distrito Nacional. Hoy por hoy, en los levantamientos y las identificaciones que nosotros estamos haciendo, nos hemos dado cuenta que la provincia de Santo Domingo tiene la mayor cantidad de porción de terreno a titular de todo el territorio nacional. Ahí titularemos más de 100 mil dominicanos que tendremos que entregarle su certificado de título. Y estamos trabajando en este momento en Los Alcarrizos, que ya hicimos una gran entrega. Estamos trabajando en Santo Domingo Norte, en La Victoria y esa zona, y ya hicimos una gran entrega. Estamos trabajando en este momento en Santo Domingo Este, en Villaduarte, en Los Mamelles, en El Isabelita. Estamos trabajando en San Luis, en Guerra, en El Almirante. Estamos realmente llevando a cabo una verdadera revolución de titulación en todo el territorio nacional. Mérido Torres, director ejecutivo, titulación de terrenos. Un caso que está latente, pero que se ha mantenido como soterrado, como que no avanza, pero la gente le presta atención. ¿Usted ha tenido alguna relación con el caso Donald Guerrero? Sí, bueno, es un asunto de compra y venta de terreno que se produjo en las gestiones pasadas. Yo como abogado inicié el proceso, gané en los tribunales mediante sentencia antes de llegar al poder y cobré sentencia de esa época. Y ciertamente son procesos, en algunos casos legales, en otros puede haber algún tipo de violación. Pero se habla de una estafa de hasta 17 mil millones de pesos en contra del Estado. Yo tendría que esperar realmente que se presente el expediente. Ahora usted está del otro lado, del lado que tiene que... ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué se habla ahí? Bueno, realmente... ¿Indenizaciones, pago a gente que se le había ocupado el terreno? Cuando tú demandas para tratar de que el Estado Dominicano le pague a los legítimos propietarios de terreno y se obtiene una sentencia, el Estado está obligado a pagar. ¿Qué es lo que aparentemente ha sucedido conforme a lo que en mi caso particular sucedió? Es que al momento en que tú tenías tu propiedad y te iban a pagar, había una estructura que exigía que tú le entregara parte de lo que tú te ganabas mediante un proceso. ¿Y por qué el pobre Donald Guerrero lo ha mencionado en ese caso? No entiendo. ¿Por qué él era ministro? Él era el ministro de finanzas. ¿Y qué tiene que ver él con el peso de pago? Porque los pagos que se producen en el Estado Dominicano se hacen a través del Ministerio de Hacienda. Porque bienes nacionales es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Ya, esa es la razón. Bueno, de ese caso podemos volver más adelante. Pero usted también es un dirigente político que tiene aspiraciones. Sí. ¿Qué es lo que usted pregunta? ¿Por qué quiere ser alcalde ahora? Tantos problemas. Mira, déjame decirte. ¿Alcalde de dónde? Déjame decirte. Yo nací, me crié en Santo Domingo Este. Me he inclinado... ¿Y usted va a poder comandar Jiménez? Me he inclinado en las actividades políticas desde mi niñez. Y el presidente Luis Abinader he trabajado siempre en la parte del área financiera con el presidente Luis Abinader. Me ha dado una posición para que lo ayude en el tren gubernamental. Y los números que nosotros hemos trabajado y hemos logrado en la función que nosotros desempeñamos como director ejecutivo de la unidad técnica de titulación de terreno del Estado, ha provocado que muchos de los dirigentes del municipio de Santo Domingo Este, donde yo nací y vivo y he hecho vida política, me han señalado que tengo las condiciones en virtud de que había sido consultor jurídico del ayuntamiento de la capital, con fe yo suberví, y fui consultor jurídico con Manuel Jiménez en los primeros tres meses del gobierno municipal. Y todas las encuestas que se han hecho y los sondeo en el municipio de Santo Domingo Este, me dan a mí una buena posición y me dan el perfil que se requiere para ser alcalde. Yo soy un político y estaré siempre a disposición de mi partido. A usted lo que le gustan los problemas, porque ahí hay muchos problemas. Bueno, pero... ¿Cuál es su plan para resolver eso? Y Manuel Jiménez dijo que también piensa... Y Manuel piensa reelegirse. Manuel es un gran activo del municipio, yo no voy a negar que ha sido un gran músico, un gran compositor, pero realmente la situación no le ha ido muy bien a lo interno del partido y la valoración no es muy buena con los compañeros del gobierno. Entonces es más artista que alcalde para usted. Claro que sí, claro que sí, Manuel ha tenido mucho éxito como artista. Pero ahora en su gestión como alcalde, ¿no? La opinión que se tiene de la mayoría allá es que no. Esa es la realidad. De la mayoría a lo interno de mi partido. Por eso nosotros estamos caminando el municipio y estamos muy bien posicionados en este momento. Bueno, vamos a desearle éxito en esa nueva... En esa nueva meta, ¿verdad? En ese nuevo terreno. El alcalde de Santo Domingo. Volveremos algún día sobre los terrenos, a caminar estos terrenos y esos títulos. A veces no muy claros. Muchísimas gracias a Mérido Torres, director ejecutivo de titulación de Terrenos del Estado. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa y retornamos con más del día. Mérido Torres. ¡Oh, gente! Gracias por ver el video.